Richie, que su... Si, si, es el control óptimo para hacer DI Ah, si? Si, por si no lo sabías No, no lo sabía realmente Si, este, Kurugan y Gamers sacó un, sacó un, este... Una comparación de DI's entre controles, el de Kubo es el peor para hacer DI Dios santo Si, ahora entendemos por qué luego Richie sobrevive a por... No, y le sirve perfecto, porque es un main Lucario, o sea, tiene tanto sentido ahora Que se haya, pues, puesto ese... Wiimote y en Oncho Realmente, en los días de Brawl, yo no lo hacía tan incómodo Era de las pocas opciones que había, pero no, no te fallaba Obviamente otros preferían el control de Gamecube Pero, igual, no, no, no tengo... Por él se respeta bastante Y claro que se respeta personajes como Skat Que también han tenido su Wiimote ¿Quién más tenía? Bueno, no lo recuerdo muy bien, solo me acuerdo ahorita de Richie y Skat Pero bueno, esto ya empezó Estamos en la otra Winner Semifinal para ver quién se enfrentará a Klein y Manzano En la gran... no, en la gran final En Winner Semis, el otro lado del bracket de top 8 fue Ciudad de México y Pineda y... Y Chosen Y Chosen Exactamente, sí, básicamente va a ser otra Winner Final de la Ciudad de México Pero bueno, esto pues... demuestra de alguna manera el gran nivel que tienen por allá Sí, es bastante dominante Los que luego... los que lo sacan de problemas obviamente los norteños, Monterrey, ¿no? Oh, claro... Y Guadalajara, si se diga, ¿no? Sí, Guadalajara Recepciones muy fuertes Definitivamente, de hecho, cuando tuvimos una metralla Jalapa, el Cabucan Fest, este... Fue, este... Nanon y también Jinx, son de Monterrey precisamente Y quedaron en tercer lugar Y el primer lugar, adivina quién se lo llevó Gente de la Ciudad de México Fueron 4NG y Josep Josep, un saludo también para Josep que fue muy bien Sí, muy bien, ahí hay cruces de parte de este... Ay, de... ¿Quién está haciendo quién ahorita? De parte de... Claudi Perdón, Levi Es igual, todos los conocemos No hay problema Sí, es tan acostumbrado a decir, declarado, de que... Aún a pesar de que eso fue ya como hace un año Le sigo diciendo, Levi Sí, así pasa, realmente como que no te acostumbras a los nuevos apuntos Vamos a ver, este... Bueno, Levi se murió en 167%, no lo guifearon ¡Uy, es tu frame! Ok Muy... Ahí siguió Tu frame a un Sheik en su recovery, wow Muy bien ahí, por favor Eso no se ve todos los días, realmente No, no se ve todos los días Y es que Sheik incluso tiene una... Una recuperación para que ni siquiera le castellan los dos frames Que es regresar desde arriba, me parece Con el... Con el Vani, precisamente Y eso no te afecta al 2 frame porque no vienes de abajo En este caso sí venía de abajo Y en una de esas pocas veces en las que le puede hacer un 2 frame a Sheik Este sujeto lo hizo Muy bien A ver, ¿qué es loco? Sí, sí, realmente increíble Vamos, un juego bastante... En favor de Salva y... Y... Y Richie Sí, definitivamente A pesar de que, como dices, los que han ido a... A extranjero y tenido resultados Y están arriba incluso en el Power Ranking Sí, sí, sí Son... Son jugadores de... Son este Javi y este Claudi Definitivamente Y mire ese Lucario, 164 Y aún... Vivito y coleando... Bueno, olvídalo Maldición del comentador Maldición del comentador Por 2 Por 2 Ok, demonios, lo siento Ok, ahora ya regresó el equipo rojo a tener toda la ventaja en este juego Así es Y ahora, pues, quien se tiene que cuidar más es otra vez Levi El cual ya tiene un porcentaje muy alto Y ese... Ese... Trau Hacia el frente de... Diddy Kong Ya estaba por sacarlo Sí, me gustó que se han dedicado a... A cazar un poquito más a Diddy Para no dar de... Ahora de más a Lucario Claro No, sí, sí Sí, te digo Lo que es... Es jugar con ellos constantemente Y saber cómo funciona este equipo Para... Para optimizar, ¿no? Así es No, sí Y lo que... Luego la gente, este... De lo que la gente hablaba era de lo de... La estrategia de Lucario De quitarse la primera stock Empezando la match Yo he visto la chica que haga eso Y realmente le ha dado muy buenos resultados No hacerlo Pero no me imagino cómo sería Si si lo hiciera Uy, ahí... Ahí casi muriendo este... Javi Sí, muy cerca Vamos a ver Uy No lo clavó Pero muy bien ahí Javi reaccionando Ya sabes qué Sé que este Xbox Cómo funciona Cómo va a salir ¿Te voy a castigar? Y ahora sí se fue Ok ¿Sabes más todavía Javi tirando el Bouncing Fish Para... Para asegurarse de que se fuera, ¿no? Claro No, sí Nunca está de más asegurarse En especial Uy, mira En especial con Lucario Aunque sea con Lucario, exactamente Sí, muy bien De preferencia saber Que ya se murió ese Lucario A que vuelva Todavía con... Con... Se reenganza Sí se va a poner bastante interesante Esto de aquí, ¿eh? Así es Porque esto está realmente parejo Solamente este... Richie El cual ya tiene un porcentaje muy alto Ah, no Este... Perdón Salva Y... ¿Se va a regresar? Sí, con los barriles Muy bien No, 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 no... Estaba buscando Yo creo que... Lo que le he visto de esta Ahora que Javi... ¡Uy, lo hubiera listado! Sí, van a ir los dos Pero muy bien El gran di ahí de Richie Como tú lo decías Con todo del Wiimau Y bueno, esta es una situación dos contra uno Vamos a ver como se las ingenia Richie para salirse de estos Pero realmente Lucario puede hacer olvídalo Si, como que empezó bien Pero luego olvídalo Si, claro, no, muy bien De hecho los dos En dos stocks, no, se quedan dos No, muy bien realmente Si, bastante bien, a pesar de que empezaron fuerte Este Richie y Salva Finalmente lograron acabar con todo Y pues bueno Ahora vamos a ver como Si van a cambiar algo para el segundo juego O si lo único que comienzan a hacer es el stage Porque Estaban en final también hace rato Si, decidieron ir a hacer el runback Estaba yendo bastante bien Eso es respetable la situación Muy bien Ahí este Richie, consiguiendo los games rápidos En este debi Realmente no duró ni 10 segundos con ese stock Si, no Es la naturaleza de dobles Los stocks vuelan en dobles Si, claro Nunca he visto un timeout en dobles No, yo tampoco Tienes razón No, porque O se mueren los dos O hacen el comeback dos contra uno O de plano se lo acaban en dos segundos Si, si Si, te digo No Dobles creo que es la parte más agresiva de Smash 4 ¿No? Si Singles todavía puede caracterizarse por ser defensivo ¿No? Claro Pero Dobles es muy agresivo Si, no puedes quedarte ahí esperando Este, todo el rato O sea, en algún momento vas a tener que llegar con tu rival Soltarle unos buenos guamazos Y quitarle las stocks Si, en el momento que este Que alguien te toca Las stocks vuelan, ¿no? Así es Hablando de volar precisamente Richie Uy, golpeando a Salva Y Salva se fue para arriba con ese Manish me parece que fue de Javi Y ahora esto está igual A 5 stocks Vamos a ver como es que se recupera Yo creo que será el equipo rojo Porque tiene un poco más de desventaja Resulta porque Uy, no Y se pegó No, eso es horrible Si Yo, a mí me gusta mucho Lucario Pero no lo juego justamente por eso Por su recovery Por su recovery Digo, no es que sea el mejor Lucario Pero Pero su recovery es bastante complejo Si, es complejo principalmente porque puede pasar eso Te puedes pegar Y también Si lo aterrizas en el escenario Pues tienes un Landing lag Increíble Uy, el counter Llevo a esa Javi Uy A mí me encanta ver Perdónenme Pero es que Como saben Soy buen amigo de Roy Sí Llevo, jugamos bastante Entonces Yo sé las Lucario 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 Yanqueadas Para no decir una palabra más fuerte Sí, claro Que puede suceder, ¿no? Y eso incluye el counter Eso incluye el counter El OP de landing reverse Hay muchas cosas muy tontas que puede hacer Lucario Sí, me imagino Bueno, obviamente él es igual Pero me gusta, me gusta verlo de este cuato Sí, está bien realmente Lucario es un personaje bastante interesante Y lo hemos visto en altos En nivel de alto nivel Este, con Tzu Ajá Y siempre ha hecho Que le ganó a Zero para empezar O sea, el año pasado Sí El plot armor se activó Y no pudo ganar la grand final Pero No, claro Y realmente lo hizo Estuvo a nada Estuvo muy cerca Este Tzu Mira cuántos crossdash Uno, dos, tres crossdash Vamos a ver Se va a recuperar Javi Ah, no uso crossdash No, ya no hubo otro crossdash Pero mira Por ahí viene otro Me gusta como de vez en cuando Tira un fer Como Ok, tienes que respetar esta opción, ¿no? Sí, exactamente Es como cuando un Mario viene por arriba Sabes que puede venir un fer Y hay que respetar eso Oye, corte amantes Pero muy bien Ahí presionan de Javi Para evitar el bonus, ¿eh? Oh, por cierto Este Hace ya rato no veo al otro A Richie A Richie Wow, cuántos roles de parte de salva Wow, rodó bastante For glory ¿En qué estamos? ¿En qué momento se acabó el tiempo? Oh, se llevó Justamente por eso rodó Porque sabía que En cualquier momento Su stock iba a desaparecer Sí, y eso así como Salva se va Ahora Richie tiene otra situación Dos contra uno Oh, mi otro crossdash Sí, nada más A ver si carga limit No consiguió cargar limit Ahí dropearon un poquito el combo Sí, ya estaba Pero ya Si conseguía otro backer En Shiek ya se moría Mira, se lo va a rebotar Si consigue un grab Shiek O O Cualquiera de los dos No se va a deseducar Así es Es lo que están buscando O un backer también Le puedo mantener Me gusta el movimiento de Richie Vamos a ver si puede hacerlo Oh, el downer Si el downslash hubiera sido El upslash hubiera sido Una muy mala opción Porque Yo hubiera podido Nada más tirar Blame O correr a crossdash Así es Y solamente de ver Cómo es que Richie maneja Su no control O sea, es que No, no es mi control Es un winmode De verdad es que Muy bien, se quemó el límite Esto es posible Oh, falla el offslash Esto puede ser todo Offslash Oh, no El dash attack acabando Creí que le iba a pegar A Levi Pero no lo hizo Uy, el backer Muy bien, ahí el recovery Qué buen tech deck Sus Uy, el edgeguard de parte de Levi Vamos a ver si consigo un poquito más Otro ler Tienes que Oh, uy Qué buena curvatura Justamente para cambiar un poquito Tirando de la hora esfera Oh, este se va a ir Ya se va Sí, ya se va Uy, demonio Richie peleó hasta el último minuto Qué buena match Qué jugadores Qué buena match Sí, ese edgeguard estaba con todo O sea, realmente Tú dijiste No, bueno Este ya no va a volver Y volvió Para moverse ¿Verdad? O sea, volvió Y realmente eso es lo que Lo que demuestra el alto nivel Que tiene Que tiene Richie Y también Sí, sí Un jugador increíble Todos aquí jugadores increíbles Yo los quiero Y aprecio muchísimo a todos Así es Entonces Qué vamos a ver por aquí Eh Levi y Javi La vieron un poquito cerca A lo mejor van a cambiar A su rollo de Cloud No creo Yo A mí me gustaría ver Que se quedaran así Con su Cloud Y su Sheik Mientras tanto Salva Y Richie andan discutiendo El counterpeak Personajes Este Stage Pueden pasar varias cosas Y sin Espérame tantito Se van a ir a Town Por lo visto Sí, yo siento que Incluso se podrían ir a otro stage Incluso con más plataformas Porque Final no les ayuda mucho Oh, va a haber un cambio Me parece Parece que va a haber un cambio De personaje Veremos De color El counterpeak de color Es importante Sí, claro Yo insisto La gente no me cree Pero luego si no juegas Con tu jugador No juegas como tú Exactamente Es lo que me gusta de Smash Es como Tu personaje Es como una extensión de ti Exactamente De hecho por eso A mucha gente Como que no le gustó Usar los colores neutrales Porque si entienden Que es el que se ve En todas En todas partes Sí, exactamente ¿Qué más llega a suceder Por aquí? Vamos a ver Es un juego bastante Más calmado Sí, definitivamente Y eso Se me hace Incluso se ve Como que Taman City Es un poco más grande Aunque creo que Realmente no lo es Pero por las plataformas Hace que se vea Un poco más distribuida La gente Sí, al menos Superficie donde aterrizar Hay más Exactamente Excepto cuando pasa eso Cuando se van Las plataformas Pero bueno Vuelven en un rato Lo hace poco Sí, finalmente Ahorita estás Ay, me gustó Como voló Con Gai Se vea muy curioso Uy, muy bien De parte de este Cloud Downer Uy, el backer No, el mismo Descardió a Javi No, muy bien Las manos de Iman Salvando a este Cloudy Las manos de Iman Uy, eso fue muy poco más Toma forward smash Uy, Downer muy bien Y de parte de Rich Hacia adentro Para evitar Que le constigaron Todavía más Uy, eso fue Cloud Sí, definitivamente Sí, hay forma de salvarlo No me pudo llegar Javi A salvarlo Sí, estaba bastante complicado Vamos a ver Si consiguen El desgarde En Lucario Javi con la banana El mono Con la banana Jajaja Lucario casi en 100 Bueno, Lucario En más de 100 Ahora vamos a ver Qué es lo que va a lograr Uy, le pego a No, uy Se fue muy abajo Yo creo que ya no volvía Lucario vuelve del infierno No te preocupes No, o sea Creí que no le iba a dar tiempo De hacer para empezar El recover Un poquito de hijos En la cortadiamante Lucario se va Perfecto Porque así no tienen que lidiar Con el Outrage Sí, claro Ahí vemos a Levi tirando Forward smashes Que de vez en cuando funciona Como funciona hace rato Uy Uy, casi se va ese chango A lo mejor un poquito Del staging afectó Increíble día También de parte de salva Y es algo que también Me gusta ver De los equipos Este, de alto nivel Como te digo Se salvan entre ellos Además de convertir Claro Y no se golpean entre ellos Es lo que Bueno, eso es como básico Para ser un buen equipo Es una sincronía Que debes de tener Casi básicamente Si quieres pelear En dobles con alguien Uy Uy, claro Y se quiso ir por todo Y A pesar de las stocks Está parejo Son 3 a 4 6 puede irse en cualquier momento Pueden gimpear a Claudi Y forzarlo a robar un stock Uy, pero Sí, se fue Wow No sé qué pasó Al parecer lo rebotaron Y se desapareció En dos segundos De la pantalla Y bueno Esto está de vuelta Casi parejo Casi parejo Lucario Con Aura Podría decir un poquito A favor del Del equipo No, todavía no Porque les falta daño Para que pueda matar a Lucario Uy, demonios Ok Corriendo a tirar un off A pesar de que Pegara el soft spot Uy, se dio vivo Muy bien Richie aguantándola Si Richie logra Aguantándola Oh, se fue Maldición del comentador Por vez Bueno, alguien la tiene que hacer Si alguien tenía que hacer No eras O lo decías tú O lo decía yo Exactamente Y si no Pues no iba a pasar Mira, de nuevo Ese save Está como No voy a castigar a Claudi Voy a salvar a mi compañero Exacto, sí Y es algo que Debes de tener muy en cuenta Si quieres jugar en dobles Seas tú el ofensivo O el que tanquea vidas De todas formas Tienes que Es algo básico, ¿no? Uy, quiere irse por el rol Vamos a ver el Esgard Javi pegándole a su compañero Esta es una situación Muy fea para él Ya se fue Ya se fue Y va a tener que robar el stock Y de nuevo tenemos un juego parejo Así es Un Diddy Kong con Rage Que tampoco son Poca cosa, ¿eh? Realmente Sí, se ve Vamos a ver A ver, ok Regresando Desfotage de parte Downsmanx castigando a Javi Ok, ahora sí se fue con el 2-man Es Lucario Y a pesar de que Tiene desventaja de stocks En el momento de que alguien Sus stocks llegan a cero Lucario comienza a perder aura Su aura disminuye bastante Demonios Ok, ahí combiando Team combos Top 10 team combos Team combos porque combias a tu equipo Así es Uy, cuidado con ese vamos El pescado rebotante El truchazo, como dicen por algún lado El truchazo Tengo un amigo que dice Las crayolas O sea, las agujas Crayulazo Truchazo Oh, claro Los mexicanos nos sacamos nombres Bastante interesantes Sí, claro Oh, muy bien ¿Cómo pasó eso? ¿Fue la hitbox normal? Sí, fue de Spike Pero creo que además Pegó como justo en el vértice Y por eso salió como en una